Pienso, pero me conformo solo por un beso Dime que rezo, le pido a Dios que me deje ver de nuda Tú te vas, pero esta bellaquera continúa ¿Qué vamos a hacer? Mieria, mira No me la quita No da mojadita Que tan huesquecito con la huesita tonica Preparación's done, time to deploy to the war zone Y déjame sentirte una vez Yo sigo normal con mi vida Esto lo ha tuyo con él Yo sigo normal con mi vida No lo ha tuyo con él Sí, 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 sí Baby, yo quiero chingarte No lo confieso Pero me conformo solo con un beso Yo no creo en el amor ni nada de eso Le pido a Dios que me deje ver de nuda Tú te vas, pero esta bellaquera no de nuda Tú pones dos los de pantaladel Dime que vamos a hacer Yo no lo quiero hacer hasta el amanecer Qué deber de ser Oh, my God Hostiles dropping into the area Watch the skies What the fuck What the fuck What the fuck No, ni de pego, se ve que va a fight Estoy muerto tal vez, estoy one shot No, ni de pego Juan Wick, a tu casa Juan Wick Me faltaron muchos y más daños para ti No, no, ni de pego Fíjame la perro, ahora hay muchos huevos wey Este es mi Gilberto, García y Ponte Malagao, me quiero después de la reacción, papi Como están, buenas madrugadas Como andan wey Viene, 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 viene el instinto Subió del otro lado wey, pensé que venía por el elevador Alain Ramos, igual mucho menos por el like, papi Como están? Como andan wey Andan desvelándose? O que pedo? Deja me vendirte una vez Por que te... Por que te... Que Dios digo normal con mi vida Llega tu camino y vuelve a la línea frente Llega y te acabas Llega tu camino fuera de esto, o captura el objetivo Por que todas las estrellas que hacen, cuenta el objetivo y si se te encuentras un poco Ensegú. Llega tu mano, cuenta, 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 cuenta. TSi cúenta, cuenta, cuenta. Deja me hagan a la línea frente Más en el, cuenta, 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 cuenta. Come on, dirty fucker Hombre, ese güey se tomó un milenio Para disparar, güey Gato madre, güey ¿Qué onda, mi Diego? ¿Cómo andas, güey? Hombre, Diego, prepárate porque no viene Caliente, chiquito. ¿Cómo andas, güey? ¿Cómo estás, mi Diego? He aprendido demasiado mucho, muy tarde, güey Vale, madre, güey No, cállate, anuncio Gracias ¿Cómo estás, mi Diego? Mira Venía en la noche, güey, para que estuvieras tú, chiquito ¿Para qué vas? Vamos a ponerla así de mientras no lo encontramos partidilla ¿No antoje? No, hombre Tú me antojas siempre, chiquito Siempre que te veo en el chat, güey, no mames Así, güey Sí, piernas locas ¿Cómo andas, güey? Estafano ¿Cómo estás, güey? Buenita noche, papi Estafate y tú te me quitas No, la verdad, no sé qué es ahorita, güey Sigo con la misma incógnita, güey Vamos a hacer una clase con la, con la trilline Nada más para cambiarle de sniper, pero Armory, blacklight Uh, esta buena, güey No hay nada, como este cañoncito, güey Lo quitamos Me parece que es el Weighted ¿Ya estoy? Uh, que asombra, para que no te queme Bipos Mark 20 rounds Hollow point No, length No te quen como el sol Es el tape Yo me la pasaría contigo Viendo TikTok ¿Quién a mi line que ahora están indecentes de jugar? Pues ya ves, güey Ya ves, ya ves Venimos un poquito tarde, güey Pero, pues, ¿por qué no? Dije, ¿sabes qué? Voy a jugar un rato, güey Voy a jugar ahí de solapa Dije, voy a aprender ¿Por qué no? Ideal yo, güey Soy esa rola, güey Ahorita No me acuerdo si está ahí Pero, a ver, creo que lo tengo en el Kitter El 3-line Arma-guerra, arma-guerra H4 KG ¿Me he puesto el 3-line? Soy un imbe A ver, otra rolita ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos? ¿Qué ponemos de rolita? Es que no sé cómo escuché Como por 1.2 esta, güey A ver, Warzone Es que no me acuerdo de la clase, güey Warzone 3-line Rifle ¿Qué ponemos de rolita? ¿Cómo arrepiento? ¿Cómo andas mi aline? Vamos a ver, por estar aquí, eh A tantas horas de la madrugada Yo también te extrañaba mucho a mi, Diego Chingo, güey ¿Hasta que el dedo harás o qué, Max? Pues… ¿Hasta que el colquesto no aguante, papi? No lo sé, güey Tal vez como hasta las… Tal vez 3 4 de la mañana Algo de desveladito Ay, lo superé Canción se acaba y tú constante Mi WhatsApp me lo estás llenando de mensajes Nada A ver A ver, edit Ulepskaya Es el polimer grip Polimer, polimer, ok Heavy foregrip What? Ah, es Mercurus Island, aparte la cague Y lo sabías Que te dio rocas Yo me pedí mi corazón Es más, vale, vale Mira, mi Juanpa, Malagón, ¿cómo andas, chupito? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, chupito? Ah, llévelo Ah, llévelo Rush to the safe zone You've got gas Closing in the past La pánción La pánción La pánción Aga y tú constante El WhatsApp me lo estás llenando de mensajes ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! ¡Woo! Clean shot baby Llevo... estoy en la mesa del Federico ese tiro mi amor Me lo atento que lo estén Puedo subir por acá wey No hace falta Jim Para mi pierna y esto para que suba ahí El WhatsApp no lo está llenando de ventajas Uy, un arma de guarra Arma de guarra y HDR o qué? ¡Fostil drop into the area! ¡Watch the skies! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy! Bl raped ¡Señor delет Joy! ah no pude wey carajo wey you're in a good night now, you survived to learn reaffirmation talk to the enemy while you wait, two stones that are knocking all the door let the mayhem begin eyes up soldier are you still awake, son of your pinky pinky? are you still awake? how are you? how are you? good night, and good night fight your way out and return to the front line, lose and you're finished it's time soldier, break them how are you? smmartin escobar, you guys like, alice, you guys like me thank you very much thank you, you appreciate me, you appreciate me too too much oh my god, there's a guy here come on come on brother oh my god osea tienes la banderita wey tienes la banderita wey tienes la banderita de seguidor wey como andas? jajaja buena noche perro oscar mendoza mira, tiene el diamantito wey no hombre wey tienes el diamante wey te toca el diamante wey ahí te va ohhhh como andas? como andas mi oscar? buena noche wey buenas madrugadas como andas mi oliver soy stinky? jajaja como andan babis? como estan? a ver es que estaba armando wey la treeline pero para ponerla aquí le voy a cambiar el nombre de una vez wey porque si no a ver treeline ay no treeline ppsh vamos a ponerle vamos a usar de smg que el h4 el h4 el h4 h4 ok y nada mas voy a agarrar esta bro tip por si tienen un arma wey les da wey como que agarrar todos los attachments nada mas se agarran aquí le ponen safe ay a ver safe enter name h4 uu ok safe se guarda y luego la pasamos acá wey h4 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 y aquí esta h4 uu tiene todos los attachments wey easy pisi nada mas déjenme veo silent focus silent focus es que según yo no va esta madre wey mmm aquí esta silent focus on the hand cual es la culata wey mmm culata coleps 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 covales covaleskaya s01 wey ok a ver carga rapido pico use this time to train a bit we'll be deploying soon coleskaya 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 ok esta coleskaya y ahi esta la clase wey de uña wey en lo que empieza la partida wey es rápido a hacer a a a sacar el ganso wey este mi oliver luna muchas gracias por la compartida y por el like papito muchas muchas gracias oliver un abrazo wey que buen hack no me lo sabia pa que veas papi pa que veas nada mas ponen la ya cuando tengan el arma la salvan wey la guardan easy peasy lemon squeezy tu mamá en bici ala que pedo ese es mi martin para ti mi amor hay una nalgada mira martin perro enough training now you fight a real enemy no 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 me lo he 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 una una nocturna wey voy a poner esta madre wey ahi ta vamonos vamonos pique pique me sirve wey pique me sirve wey pique me sirve wey pa que veas soy flash y asi de rapido igual los mando al gulag pa que veas hijo de su madre wey pique te cae el fundid no hombre te digo wey pa'l 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 rapidez wey se que se rapido si no? muria el buen don ramon saludo el objetivo es eliminar los enemigos ataca madre wey hombre wey joder este es el gulag sobrevive esto y te vas a redeployer activar esta madre wey una encuestita y si pueden contestar wey si la contestan wey se las chupo que pedo que pedo easy peasy aqui que estén en esta viento como va a ver que te voy a matar que te voy a matar ok bien toks Uy, este es un rolón, pero no sé cómo se escuchan 1.2, ahorita la voy a poner Y claro, obviamente me como un anuncio Me como un anuncio en toda la cara Para hacer directos, no me arremendo La vida de la vida, la vida de la vida Hombre, estos güeyes se andan jugando la terra, champ, ¿verdad? Dos rows A ver cuánto tiempo, güey Panda Macías Es el clima del panda este güey Ah, güey, man, es el pinche respeto así, güey, se queda mierda, güey Ay, güey, aah, ¿dónde me apareció la pinche caja, güey? En Veracruz Oh, mamme, Dios La lancha es de mi tío, güey No, no hay nada ya, güey Literal, eso me acaba de confundir Machine, güey Pensé que era una caja naranja, güey Enemy soldier, nearby Oh, no, ni Oh, hola, mi amor ¿Estás jugando Warzone solo? No mames ¿De dónde le llevé un cagada, güey? No, no hay nada, güey Oh, dinero, 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 dinero El niño lo snipeó, güey, pero tengo miedo, güey ¿De dónde, güey? No lo veo, güey, pero aquí lo funaron, güey Pues mira, como yo digo, güey, si no los ves, no está, güey Al chile No hay nada La madre, ya Son al H4 Blix en venda, porque le evitará el desnarme Que aunque a lo mejor Tienen así tan 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 fuerte Me la paso bien usándolo Me la paso bien usándolo A ver No, güey, ¿sabes qué, güey? Vamos a ir arriba, güey Según El minimapo me estaba diciendo que estaban aquí enfrente, güey Pero, hijo de su madre, eh Puede estar de que full camping Pinche caga me está esturdiendo, güey Puede hacer todo el puro solapa para lindar, o qué? Si le caes, caele, güey Otra vez enemy dropping Oh my god Güey, ¿qué? We lost that one, but we'll come back strong They did hit marker, güey Come on Común Y muchas gracias por él, me encanta a mí, hermosa, piciosa Y medita ¿Qué pasó? Me encanta La llevaré a casa como va Ignite cuando puedas, estarán girando en el campo en un momento Y sigue matando de una wey, que eso me gusta Vamos a estar snipeando hoy banda, de chilling Y sigue matando de una wey, jose vasquez, como estas papi, buena noche wey, como estas, que sigues bien banamex mi amor, no me digas eso wey, ahí esta wey Ya esta wey Fernando, te voy a besar para que no te voy todo el chavo, ya esta wey Y muchísimas gracias wey, me encanta a mi Roberto Ahí los que están aquí, nos dejó, después que se dio la reaction, me ayudan muchísimo dejando la reacción y la compartidinha, muchas gracias, aprecio Soy un nuevo en el cobro, ya no veo los streamers, pues, muchísimas gracias, guardate por acá wey Estamos apenas jugando wey, un ratillo wey, a andar de chill, y pues cualquier duda, pregunta que tengas wey, me la puedes hacer, y yo con mucho gusto te la respondo a mi jose Bienvenido, bienvenido wey, igual ahí para que tires ese botón de follow wey, dejes ese signo de admiración notify, igual cual cuando prenda stream, estés al pendiente wey Martínez, Martínez, Mar, Lucas, muchas gracias por el like Martínez, muchas muchas gracias A ver, déjenme nada más, mucho la música, pero ya está, un crack en el club Una bolita para darle al andón A ver, creo que no cayó nadie aquí wey, pero... A ver, no sé si querría bien aquí, no sé dónde está, a ver, un momento ¿Por qué? Porque abrieron una caja wey, por eso lo sé Dame tantito No puedo creerlo wey, que me estabas campeando wey Te odio wey, quién eres wey Este wey, no puedo creerlo, que estaba aquí wey ¿Ves? Te juro wey, que se vea que haya alguien ahí ¿Cuándo jugarás con nosotros? Mañana wey, igual eso no va a cambiar Ahorita ya después del shadow wey, ya quedaron los streams Mañana, mañana, mañanita, a las 6 de la tarde, de 6 a 10, juego con ustedes Ahí jugamos cablera o revert, lo que sea wey Le damos, le damos, yo, yo con gusto wey Siempre los domingos, tengo que jugar con ustedes wey Te invito yo juego, pero soy nube, la verdad soy nivel 28 Ya está, ya está, ya está, digo Si ahorita no te invito papi, mañana, todos los domingos, como eres nuevo Una vez para que sepas, eh, todos los domingos wey, juego con seguidores Con los viewers, de 6 a 10 de la noche Estoy de la tarde de la noche Entonces, si igual le quieres caer mañana wey, caile wey, te invito wey Si quieres agregarme una vez, agrégame papi Y que se armen las partidas peliconas Aplástame, 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 por favor aplástame ¿Cierto? ¿No es cierto? Por esta madre Uy, llave del bunker wey, y el bunker está al lado No sé banda, pero esa es una señal del pinche universo wey, se los juro José Vásquez, muchas gracias wey, me encanta a mi José Me encanta chiquito, besame, besame Uy, y luego un lag entry Banda, esta es una pinche wey, neta wey Mira, aquí wey Aquí en esta cama wey Los hago miedo a todos como la sky wey, mira Así les reempujo los pinches de frijoles wey Muele suelo, wey ¿Sabes qué? Ah, también lo que me ha faltado cambiar en mi clase wey Ahorita que veo esta chulada Es ya me voy a quitar el cuchillito y usar Semtex La Netflix Hice unos pasitos en la madera y dije, ah caray, ese no soy yo Es cierto banda, anda hackeando, tengo wallhacks Ya ando echándole para cuando tenga esta encla Ya está, ya está, dale, calienta, calienta esas pinches manitas mi amor Para que te invite wey Yo voy saliendo de trabajar, ¿qué? Enemy UAV active Pues, no mames wey, como que, hasta apenas wey Que madriza Al chile ¿Pero qué pedo, ya estás en tu canton o qué, mi Fernando? Bueno, ya no eres Fernando, hoy eres Roberto Martínez Bueno, por 15 días Yo estoy deteniendo al enemigo ¡Suscríbete! No sé que había una víctima allá Hasta allá, ¿ya lo vieron? Mucho perrillo ¡Hey wey! Estaba naipiando no sé de dónde Es que el peor es que se agarra el globo ahorita wey No hay naipiando Ya la vi Te faltaron daños papi Neta no me la vuelvas a pegar así Que pinche existencia Me la vuelva a pegar así al perro Infeliz Es que me voy a dormir mejor ya es noche Vamos acá wey Recargo wey pero tengo 20 balas wey En el pinche cargador wey De chill Mira a mi José Estoy muerto wey Este wey es un asqueroso campeando wey Aparte me falló la existencia wey No mames Increíble Alfonso Ornelas Muchas gracias por el like Ah mira el averito La famosa averito Muchas gracias por el like Berito ¿Cómo andas? Buenas noches Y ese mi Alejandro No no Ese mi Alejandro Medellín wey Déjame saco una pinche Uh que pe... Muchas gracias wey Me encanta a mi Alejandro ¿Cómo estás papi? ¿Cómo has estado mi Alejandro? Llega tu camino y vuelve a la línea frente Llega y estás terminado Llega tu camino fuera de esto O captura el objetivo Ah estoy ciego Ese viejo es un calvo ¡CALVO! 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 Tendejo ¿Qué le pasa wey? ¿Dónde me morí? Ah sí El basurín me mató ya Pero... Pero nada wey Me iba a ir por un monitor Pero ya se los comió la zona wey A ver vamos por el loot del que maté Ahora sí de pura casualidad tenía algo bueno Ok Un switch A ver cómo apunta esta madre Ok Después que le dejé la llave del búnker a ese perro wey Mira vamos a hacer esto Vamos a ir por esto Cerramos el globo Está dentro de la cueva ¿verdad? Esta madre Aquí Va el Harden Un F Pompisito Vámonos Juni Junio B90 se llama Oh, what? Está volando o que? Está volando el perro No, no lo veo Ustedes lo ven Alguien está metiendo Desde el quinto Diablo No Vamos a ir por el globo Por el globito, wey Este vato ya se fue pero hasta Narnia, wey Es el basurín que me mató No, no sé si es el mismo pero que vaya para su casa, wey ¿Qué es esto? No, gracias No, yo paso Porque con este switch mal hecho, wey Pues a ver si de pura cagada Uhhh Uhhh, la madre El rayo de lazer Hostiles se despegando en la zona, vean los cielos Hostiles se despegando en la zona Hostiles se despegando en la zona? Ahí está, mira Fue esta ¿Vale? A ver Vete El pinche No! A ver El pinche Sue está más mal armado que mi vida ¡Solidio de enemigo! 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 Me la vuelves a pegar así, güey Al chile Escuché el airecito, güey De la raza de Guadalupe, güey Y dije, no, papi No somos iguales ¿Qué está esta madre, güey? Es que este pinche Es que miren, el peor de este sniper, güey Es esta mira, no me gusta como para snipear Pero a ver ¿Qué? 25 remained You could have lasted longer We lost that one But we'll come back stronger next time Me mató a través de la roca, güey Por eso, por este tipo de razones, güey Ya quiero que salga un pinche nuevo juego A ver si nos pasan estos mamaters Estoy en la roca, güey Como de 50 centímetros, güey Como mi tú Me mata Ni pedo Alineamos los chakras, güey Hablamos amor Exhalamos paz Y vamos a la otra partida Ni pedo Porque tú eres para mí Me ha dicho el viento Si tú piensas que me ha roto la maceta Me cagan los anuncios Ya me acostumbré a pasarlos No te preocupes Me acostumbré a irme al gulag ¿Por qué están dando de ver? Mariana te secas No consigo otra planta Espero que sea Desértica Espero que sea desértica Desértica De hecho, el sniper este Lo tengo mal armado Es el Mercury Porque de estar muy bien Pero que si la riego No Ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero Recoja el fruto No como tú Que ya estaba recogida Y si ya es que otro Que otra pincha, ¿no? Mañana la sube de nivel Arma Y en la noche la calamos Yo Ya estamos en octubre, güey Yo Halloween Yo Halloween, papi Super super Halloween Tengo gas que se acercó en el bar Iluminate y confirma No, 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 no No, 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 no No, 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 no Lo que es donde lo ve todo, güey ¿Ven eso? ¿Ven esa madre? ¿Ya lo vieron? Hasta en cuarto no tienen chequeado, güey ¿A dónde va, güey? Ahí fue a pick Literal Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Hombre, cayeron unos para varios, güey Hombre, cayeron a nadie, güey Arrita para el chwerk, por favor ¿Tuviera o no? Creo que lo escucho... A ver, voy a intentarlo, güey Aunque puede que me esté campeando el perro, pero... ¡Eh! Me está campeando Hijo de su madre wey Se me estaba campeando wey Porque les eché los patitos hasta arriba wey Dije hijo de su madre wey Oh man es un pinche de ovos wey Acaba de reaccionar al pinche stream wey No puedo creerlo wey No puedo creerlo wey L I M O N Hijo de mi limón Gracias por el me encanta Ingeniero limón L I M O N El buen Inge Y cuáles son las mejores armas Ahora es que mira al chile wey Ahorita se puede usar de todo wey Porque como ya Yo creo que la estrategia de estos weyes De Activision fue como de Mira wey ya se va a acabar el juego wey Vamos a bufiar todo lo que nos veamos Y lo que nos usamos wey Entonces Básicamente ahorita Muchas armas de Modern Warfare Por ejemplo que usan en Verdance Y de Cold War Están siendo bufeadas wey Y de Vanguard Creo que las nerfearon wey La mayoría Puedo equivocarme Pero ahorita se puede usar mucho wey Grau M4 wey Este kilo Pero si me preguntas Oye Max Pero para jugar torneos Waggers Como todos Como todos lo hacen Bueno y si yo te diría que Honestamente No hay mejor arma ahorita Como La Como la UGM wey La verdad es que la UGM sigue pegando bien La ligera wey UGM Armaguerra La H4 wey La Marco La están atrasando mucho wey La verdad está ahí Ando Campechaneando Armas Esa literal Dije Ah pues que Con que Que jugamos ahorita Tati y yo Dije pues la Threline O sea de Snipers El Gorenco sigue igual El Gorenco sigue igual O sea Esto si no No va a cambiar wey No lo cambiaron Según lo habían derfeado Pero Puro Pura mierda de toro wey Dirían Dirían algunos Entonces La verdad es que la UGM Armaguerra Este Su madre Me están de todos lados wey Que pedo Te lo dedico Limón ¿Viste eso? Carro malo wey ¿A tu casa? ¿Cómo estás mi limón? Vengo de seguir ¿Qué onda o qué pedo? Uy ¿Cáele o qué? Le cae lo que mi limón Para Me gusta más la H4 Que la marco Es que la marco wey Es loco que ahorita Ando hablando con esto Que la marco a mi Hay algo que todavía No me late wey O sea Muchos Muchos wey La están recomendando Pero wey Pero 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 Este No sé O sea Me enseñó un clip extra Del torneo que jugó wey Y la verdad Si Es muy inconsistente la marco O sea De hecho le dio Voy a dar las primeras wey Todo súper bien La gonfa y que debería haber ganado Y al final Nelpa O sea Oh my god Está hipeando Dios mío Give me a break UAB UAB está fuera de combustible Retirando para resupply ¿Qué está haciendo con su vida? O crack Al chile ¿Qué haces brother? Qué madras Es que me jodan Los que me iban a topar Wey Qué fe Una riata Tú más chiquito Tú más wey Eres una pinche riata Wey Te lo juro wey ¿Es el lemon weed? No wey Otro nivel Le van a Si lo ven en los lobbies Uuuu Seguí wey Oh I'm hacking 100% Con razón de que lo banean El enemigo se cae en el A.O Vale man Pero veis que otra vez saliste Ni un pinche Ni un GPI wey Yo le dije wey Cuando yo vaya a otra vez a Sayu wey Te voy a invitar primo Y me Me traicionaste wey Limón Al chile estoy triste Wey Hay un wey aquí campeando bien rico Wey hasta arriba Nada más en lo que me ocupa Este wey Voy a ver si no hay alguien En los alrededores Para que le dé un quick snipe No hombre Este wey no se va a mover Pero para ni madre Guas a ir Y info New safe zone Highlighting Y Attendz Todo Y Como Y chile And Todo Lo 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 Monsieur Lo Una bomba de nebulas debe haber descubierto, estén alineados. ¡Tactical nuke en la mano! Una bomba de nebulas debe haber descubierto. Una bomba de nebulas debe haber descubierto. Una bomba de nebulas debe haber descubierto. Hay una bomba de nebulas que te deja más vendido. ¡Ese bomba me voló! No lo veo por la palmera. ¡Vamos! ¡Vamos a retirar otro perro! ¡Vamos a retirar el buey! Creo que está en la ventana. ¡Vamos! ¡No, que muy salsa perro! ¡Órale! ¡Hala güey! ¡Vamos! La zona, güey. Me tengo que ir. Híjole, ¿estás lejos? Está lejito, o sea, a ver si llegó. No vi, güey, la zona, güey. Si, híjole, ahorita limitas, pues ya estás. Armas el arma. ¿Y por qué no haces el guarenco al chile? Nada más para variarle, güey. Porque lo uso mucho, güey. O sea, lo he usado mucho. Entonces, la verdad, no... Como que me aburrí. Dije, ¿sabes qué? Voy a usar otro snipe. Chinga su madre. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. Estoy muy bien. Gracias. Pero nada más por eso no uso el guarenco ahorita, güey. Nada más para variarle. Vamos a variarle un poquito a las armas. Al chile digital es que no la voy a usar, güey. Pero... El guarenco sigue roto, güey. O sea, sigue demasiado roto. De hecho, hasta ahí... Güey, es en Quager y así, en competitivo. Que lo están usando, güey. Así para sacar high kill. Bueno, el arma está... Güey. Ya cuando le agarres la maña... Que yo puedo decir, hasta ahí es fácil usar cosas así. Pero pues hay otra gente que no lo ve así, güey. No es tan fácil usar esa arma, güey. Pero ya que le agarres el peo, güey... Nada, güey. Esa madre es lo más... Lo... Lo más roto de lo roto, güey. Nada. Pero... Pero, la verdad yo... O sea, me quieren sniper y sacar buenas kills y estar... Chilling, vibing... Usan el guarenco, la verdad. El treeliner ahorita lo estoy usando pues, por... Te digo, de chill, güey. Para variarle el arma, pero... La verdad es que no hay mejor sniper ahorita que ese, güey. El Swiss sigue pegando... Sigue pegando... Sigue pegando... Sigue pegando... Sigue pegando... ¿Cuál otro sigue pegando? ¿El CAR? Si para Caldera varía, güey. O sea, si es Caldera, yo creo que si va a ser puro Gorenko, güey. Y Threline. Pero si es Revert. Ahí sí puedes usar el CAR, güey. Mira, ahí hay gente. Ahí sí puedes usar el CAR, güey. El Swiss. Digo, ahorita agarré un Swiss, güey. Y a esa madre de lejos, nomás no. O sea, si nada más le rompe las flacas, pero no los termina, güey. Si para Caldera, yo creo que sería Gorenko o Threline. Que el de alcance no hay tanto pedo. Más bien, no hay nada de pedo. Objetivo encontrado. Moved a la próxima ubicación. Ahora esta madre. Hay un Threline aquí. Ok, ya no se alcanza para el Lowry. Eh, bueno, creo que por la update. Cabe de mencionar, güey, es mi segunda partida. Bueno, de mis primeras partidas en la nueva update. Pero sí, justamente. En caso de la primera acción, ya no vale 10. Vale a 9, güey. El Lord Out is huge, güey. Buen movimiento, la verdad. Una decisión de parte de Activision. Serpentine, la jeringa. Para ponernos bien en locotes. Lo más cerca de hoy creo que es acá en H. No, 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 no. Son dos haciendo team, güey. No, no, creo, no lo creo, güey. No lo creo, es que lo veis, no lo creo, güey. No, 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 no. Otra partida. Ya les puedo decir, güey. No se puede hacer nada con dos, güey, haciendo team en solos. Con escudo. Nada se puede hacer. En el competitivo está baneado. Pues que mira, por ejemplo, yo jugué un torneito ese. Antes de que me banearan. Y no estaba baneando, güey. Pero sí, dije, si iban a ser privadas y eso, si el bucorenco tiene que estar baneado, güey. O sea... Es el arma más rota que hay, güey. O sea, es muy fácil dar un headshot, güey. Mujer igual a la flaca. O sea, no te creas, güey. Tienen el three line, es fácil, güey. O sea, yo porque no me gusta la mira. Pero si te pones el... Es el cuatro por ocho, güey. O si te pones el SBT. La verdad es que es casi lo mismo, güey. Más de lo mismo. Son snipers rotillos. Más de lo mismo. Un beso de la flaca. Yo daría lo que fuera. Un beso. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Como dice la canción. Vamos a guardar esta una vez también. Marco. Marco. Pero vela, Marco sigue, está bien. Pero te digo que hay unos que si te vende, güey. La MP40 también para estar de chill, güey. Está buena, güey. Haría lo que fuera por un beso de ella. Aunque solo uno fuera. Por un beso de ella. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. El glitch este que dicen que según como que tienes algo que no es. O sea, que ya desbloquece, pero... ¿Aún no le pagas como el mouse? No hay nada, güey. Barracks. No, el barracks, güey. ¿Qué de cosas no hacen en la tiendita? ¿2,400? ¿400 pesos? ¿Esto qué es? ¿Un STG? ¿Una arma guerra? ¿Qué es esto, güey? ¿Quién pagaría? Ah, no sé, güey. ¿Pero 400 pesos por esto? Complicado, eh. Lo veo complicado. Dragon's Rider. Uy, está buena, güey. ¿Qué es esto? Nada por los cargadores, eh. Grungolf. Encontro con un rider. Uy, este está bueno, güey. Este sí me gusta. ¿2,400? Uy, tiene un ploncito, güey. Pero, por favor. Compaltan. No hay más. Welgon. Nikita. Eh. Hijo de su madre. Luego me están tirando los anuncios aquí, güey. Vamos a poner... Roles así como de... De peda, güey. Así de a estas horas, güey. Abano. Enemy soldier near by. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Bander. Ar... Ar... Luz... 23. Viento... Abano... Espino... Me not. Era un Facebook, Gij. Proff... 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 Chaos gaming. A ver, vamos a buscarlo. Proff... Profesor... Chaos gaming. A ver, no sé lo que le voy a dar, voy a verlo. Drop, Chaos, ah, sí, sí me sale, eh. Drop, Chaos, Gaming. Me hace en vivo también, el pana. ¿Qué? ¿Qué? Qué loco, güey. ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? Pero tú eres para mí, mi amor. Me da un chico. Gas drop on the way, it's payday, gents. Mierda. Juguita de U. El latex. Oh, no. Hunt the enemies before they hunt you. Ah, no puede ser. Mira, y el Drop House Gaming fue este güey, el que vi. Hijo de su madre. Otro vato, güey, no tenía placa. Yo me lo creo, tal vez un poquitito. Un poquitito nada más se armaba. Un poquitito. Hijo de una lucha. Uy, estás tiếp de nuevo. ¿Perdostas? Llega tu camino y vuelves a la linea de front. Vuelve y estás terminado. Adiós que todavía puedes luchar, soldado. 5 segundos para el Lowry Esperamos Vamos a ver esta madre de aquí ¿Dónde se fue este papi? Ahí están las maderas Andan Home Depot ¿Una plaquita para el Shirt, por favor? Agradece, agradece Y cambiando esto No dispares Vamos a ver esta madre de aquí Una plaquita para el Shirt Vamos a ver Era un 2er y wey Mómbrenlo infinitum Ay wey el mismo hijo de su madre Y mató con la misma marco wey Increíble wey Ese mi Omar o mi Aguilar como estas wey Y eso que andas tan nochecita wey Mira mi Diego yo no me voy Igual como la otra vez que estabamos jugando duos wey Yo no me voy hasta sacar una wey Yo con la wey Tengo que ver como me mató ese wey con la marco wey De generica aparte Yo no me dejo llevar de nadie Hostile dropping into the area Watch the skies Yo le dalo a mi Vitor Y yo le dalo a mi Vitor Y su respuesta La mando No, así que me agarró un hambre Uy, le dalo el munchi okey El munchi Cash drop on the way Y solo mírame Y solo mírame Y solo mírame Cómo te caigo en VI Encerrados ndrán A mi Vitor Encerrados ndrán A mi Vitor Voy a subirme por acá wey YOLOIT Uy, aquí hay un ATM, para sacar mi cash De banco hasta acá ¿Qué te va a hacer aquí wey? ¿Escucharon eso wey? Uy, aquí hay un... Vamos para abajo wey Agarramos la banderita y a ver qué pedo Vamos para abajo Vamos para abajo Voy a jurar, yo no me voy a hacer un sniper Se juraría, güey, que este bato era una persona Y, bueno, esa manera que quería ir a una persona y no Y solo mírame Lo que tiene, por ejemplo, el gorenko de otros snipers, güey Es que por lo que te disparen, como que la mira no te da ese... Oh, my God Me pudo, me pudo, me pudo Me pudo, me pudo, me pudo, me pudo, me pudo A ver, tenganemos a dos hijos de su madre, güey A mi izquierda Vamos a uno arriba, ya lo vi No, 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 no Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Sobrevivimos, güey, thank God No, 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 no ¿Se culió o qué? Me disparó y dijo Ah, no ¿Le falló? Estoy viendo un flash ahí, güey, o qué Te juro que lo vi, güey Lo vi y no rellené ¿Qué onda, Mr. Fox? ¿Desde cuándo juegas, Scott, manito? Juego desde... Profesional, por así decirlo, güey Bueno, antes Desde el 2014 hasta el 2019, güey Pero así, Scott, Scott, Scott Desde MW2, yo creo, güey MW2, tal vez MW2 Empecé, güey Luego MW3 ahí me empecé, como que Que me viciaron de agarrar el vicio total fue en Black Ops 1, güey Y... pues ya así, bien, bien, bien Fue en Black Ops 2 cuando ya empecé a darle con todo mi focus ¡Gracias, Scott! y vuelves a la linea de frente, pierdes y ya estás terminado luchas tu camino fuera de esto tienes tu mierda ya, y vuelves a la base no hay 20 vuelves a la base para debrief muy bueno, simplemente adivinado, la jugada increíble con unos gulags de suertes we increíble y solo mírame con estos ojitos lindos no soy tu fan Bad Bunny, pero esta canción me trajo hasta aquí ahora no dejo de escucharla, gracias Bombastario jajaja poca madre pa'l Bad Bunny 4 de la mañana de Andrea saliendo de las velas todos la critican sin conocerla calle como un civic inteligente como Terla Miren, no vi que sacó este wey otro video nuevo 8.2 millones de visitas, pero dura 22 minutos Ni de pedo wey Y que al final, no hay orgullo más grande en cada logro que me decir Yo soy de P, f***ing R Eso sí Yo soy de P, f***ing R Uy, eso es un rolo P, f***ing R Tan benito ¿Quién se rompió las patas aquí, güey? Ay, no Ahora ninguna tocó El enemigo está trabajando en tu posición Oh, madre Mandan cazando No tengo balas No tengo balas No hay para mí Como si me voy viendo perdido Yo siento que los de mi Bounty, güey, están aquí abajo Es el del Bounty ¡Suscríbete al canal! 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 El dólar güey, el dólar güey, madre güey El dólar cuando conquista el mundo güey Ahorita estaba viendo con mi vieja güey unos... Los precios del Tumoroland Y yo no me acordaba que el Tumoroland tiene su propia moneda ya güey No güey, que caro es tomarse un HB Mesa güey, increíble Me quedé mega volado de los precios Que mala vuela, ya vio Si, soy muy gatito la verdad Acabo de lastimar mis sentimientos, bro Ese güey le tiró una mina ahí güey Que suerte A ver un Stimcito Bien Lo que andábamos buscando güey Voy a abrir cajas güey De mientras, chillen Nos construimos un Bulac token Uy güey Digo chill y me sale oro güey Al chile Es que así agarro y me agarro la suicidación güey ¿Cuándo cuesta el Tumor? Güey O sea El rival Este Por ejemplo Irse El avión Según lo que me dijo padre diosito Google Es que El avión te sale El avión te sale En 500 euros O sea, unos que serán Me corrigen si estoy mal Unos que, unos 11 mil, 12 mil pesos güey Una cheve güey En Tumoroland Te salen 15 euros güey Más o menos O sea, estamos hablando de 300 pesos güey Entonces, nada Ni De pedo güey ¿Sabes? Pero Al chile ir a uno de esos lugares es mi sueño güey Ya sé el EDC de Las Vegas El de México no está mal güey Pero México no está mal pero La verdad es que me han dicho que el de El de Las Vegas no tiene comparación güey Pero ir a ese güey Ir al de A ver, vamos a agarrar esto también Vamos a comprar dos BBs Ay, compré un loadout Oh my god Bueno, me voy a llevar ¿Dónde estará la zona? ¿Dónde estará la zona? Voy a lanzar como por acá Ya veo que hice el error Pues bueno Hombre, ese bebé tiene escopeta güey Escopuerca No va a pasar de nuevo El enemigo de UAV activo El enemigo de UAV está sin combustible El enemigo de UAV activo El enemigo de UAV en frente El enemigo de UAV en frente Fíjate Llevo esto, me llevo esto Y vamos a agarrar ese big game Y de ahí nos vemos a donde nos rotamos Ya sé güey Si, la neta la neta echarte unos Unos drinks en un festival como esos en Europa Si sale demasiado caro güey Y te digo que aparte eso es como el aprp porque luego cuando ya estás O sea no sé como funciona Te digo, me puedo equivocar Pero Allá se llaman Es que no son desmaradas si me olvido hoy Usan otra moneda wey, no pagas en euros en Tomorrowland Pagas con otra madre wey Que tienen ellos su propia moneda wey Pero ponle Pero ponle wey Que es mas cara la moneda de Tomorrowland Osea si en euros se sale caro Imagínate la moneda de esos perros wey Sigue Uy, quien se creyó wey En la rodilla para que le veas leo Jajajajaja Ok, en la tienda, arriba, hay dos en la tiendita, se lo va a rachar, de hecho ese güey va a morir, tal vez Vamos por otro JV, nos saldamos en esta, y agarramos el Bounty Seed Town De hecho creo que pude agarrar el Lodo, porque ahora que recuerdo, no tenía los Perks, ¿verdad? Tengo mis armas, pero no los Perks Vamos a agarrarnos, que será bueno... Es el Temper, de una vez Temper, agarramos esto, agarramos esto Y Fuga Fuguito de Fuga Vamos a matar a Straight Savage 30, creo que fue el que acabamos de matar ahorita Con la mina Heep, hee, dami Carlitos, ¿cómo estás güey? Gracias por el like y las compartidas Ya sé güey, ahorita me voy a jetear de hecho güey Ya va a llegar la hora de... Esa es la última partidina güey, ¿sabes? Depende de como vaya esta madre güey Ahí va güey, ahí va güey Engajando el shooter Get to the new safe zone Gas is closing in Bitch, dice ¿Cómo estás ni Carlitos? Yo creo que ando a sacar a estas altas horas güey ¿Ya está para dormir? ¿Ya está para dormir? ¿Ya está para resumir? ¿Qué haces vivo a estas altas horas de la madrugada güey? Up time? Sí, apenas llevamos dos horitas Dos horitas Nos llevamos dos horisquis Me voy a orinar Ahí güey, mira ahí va uno Engajando el shooter Engajando el shooter La dueña de mis estrellas me dijo ¿Por qué no aprendiste? Y le dije ¿Sabes qué? Voy a aprender un ratillo Voy a aprender como a las ocho güey Nada más que salió aquí una... Una cenita familiar güey Aquí en la casa Y este... Este... Ya no pude güey Ya no pude güey Se me hizo muy muy tarde Ya termino ahorita como a las doce Y dije bueno pues vamos a poner para no dejar Igual para que mi lady me vea Este... Voy a aprender un ratillo Pero ya mañana igual voy a aprender más Ya más tarde O sea igual tarde güey Pero por lo del día seguido Es hasta las seis Hijo de su madre güey Que ingenierada me acaba de pegar güey Más de 25 han quedado El enemigo ha ganado el sal Pero vamos a volver Para terminar la guerra Es que la UGM La UGM güey Wow Todo bien payas Estaba en casa de mi novia Uy let's get it let's get it papi Que bueno güey Espero que se haya cumplido la misión Oilo Nada pero que bueno Que bueno que andas por acá Que fuiste a ver a tu... A las duñas de tus estrellitas Todo bien, todo bien Aquí a poco plano nos al juego otra vez No he grandeado mucho En estos días La verdad Aquí les voy a mentir Pero vamos a estar poco a poco regresando al grind El grind Extended magazine hold more ammunition With a slight weight increase Main downside speed bullet Penetration bullet Velocity movement speed Es que lo que estaba viendo de estos dos cañones es eso Que este si da más balas Pero este como da menos Quita menos cuando das la movilidad Quita bullet velocity Que es muy importante Bullet penetration también Me cae güey Como no te hace güey Bro Me despido para allá esta tarde Harás el stream más al rato Más al rato Si Yo creo que más al ratillo si Ahí vamos a andar Mi Carlitos Por ahí andaremos un ratillo más Perlas Perlas Se llama perlas la moneda Ahí está No había visto mi Diego Perlas, perlas, perlas Son las perlitas en el Tumorland Pero te digo cambia güey Y ahí si es más cariñoso güey Pero te digo Uno de mis dreams Es irme para allá güey En Bélgica dicen que es una chulada güey Pero vamos, vamos por unas perlas güey Unas perlas ne- Que per- Si mi Orlando Sorry, gracias por el like mi Orlando ¿Cómo andas? ¿Cómo has estado güey? Lo que buscamos Uy, qué rolo, a ver Futuro sin humo Futuro sin humo No, no, no Easy Enemy dropping into the A.O. Enemy dropping into the A.O. No mueve nada güey No mueve nada güey Bien toques Bien agresivos hasta antes Ya sé güey Tengo que eso es lo que también mueve el cobre Buena raza güey pastores Están bien aprendidos a las 3 de la mañana güey Pero prendidotes güey No hay chile güey Están muy prendidos güey Como de ¿WUUT? A ver que tal como va Y ahora cuánto ping es que ve el ping güey 101 de ping Resurgence Resurgence Gas is approaching your position Get to the safe zone We will try it 70p We will try it I will try it Holy crap I can't believe it I can save him No we No we We are redeploying We have server We need more server If we are dead But I don't tell you Look at what I said I will give you more death But we hope Everything will change With Warzone 2 I will kill you The bounty target is down Marvelous Don't kill me They took my weapons I will kill you Why did he kill you? I killed him I will kill you He has a meta Really I will kill him You are WAIT, WHAT?! 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 No, es que... You've got a loadout drop inbound. No, es que... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... Mercery's calling a supply chopper to offload their patch reserves. I'd be able to ambush them. Look at them! There's a 1,000 a-8-6-4 entre ellos, wey! Can you explain to me this, please? What do we see? It's like the fucking, wey! Really, man? Look at him there the guy, wey! No! Or are you dead? No, no, I'm dead, I'm dead. I'm out! Al chile Del ping alto me mata el vaif Al chile Pero bueno, ya voy Un ratillo, un ratillo de stream, nada más para ahí de pasar el rato Ya me voy a dormir Y ya mejor mañana aprendo tempranito No sé que, ahora mañana voy a aprender Lo que sí es seguro es a las de 6 a 10 Los de seguidores, wey De 6 a 10, ahí para que le caigan 6 a 10 mañanita Y no sé si voy a hacer antes, tal vez no No creo, pero no lo sé A lo mejor una horita o dos, wey Igual para estar anunciando Lo del día de seguidores Pero nada Dieguito, descansa, los que se caigan al final Muchas gracias, descansen, les mando un abrazo Soy un chingón, soy un monito Estuvien con nosotros en la ca... Y pues nada, nos vemos en la mañana Bueno, al rato Descansen papis, bye bye